Hola que tal amigos, bienvenidos a Zona Fantasma, estamos de regreso con el episodio número 2 de Proyecto ZF3 Entonces, tercera temporada, vamos a continuar acá, yo soy Phantom y seguimos reponiéndonos de lo que nos pasó en el último episodio Así que vamos a agarrar lo que siga, lo que salga por acá, hay hierrito, ya que nos quitaron la espada de hierro La otra que me habían regalado gratis, que le salió del asterisco al zombie, pero bueno, vamos a agarrar esto Y bueno, en lo que seguimos agarrando aquí los materiales y lo que nos salga para poder seguir explorando este mapa Vamos a platicar un poquito sobre algo que yo les dije de broma en los comentarios del video pasado del Proyecto ZF En el primer episodio y es de que les dije, bueno, los que estén viendo este video son el ejército fantasma Entonces ya hasta lo pusieron en Twitter, lo pusieron en otros lugares y parece que les gusta la idea Entonces vamos a hacer una cosa, bueno, cada canal, cada youtubero, toma, toma Uy, no me dio espada este, ni modo Bueno, como les decía, aquí anda otro zombie Hola tú, ¿dónde vas miedoso? Dame una espada No hombre, carne me dio, camote me dio Digo, eso no, aquí hay más hierro Alguien me anda susurrando aquí Uy Tú dame una espada Eso es, ya murió No me dio nada Pura carne Ah, no puras bolitas Ah, me dio sus bolas Bueno, como les decía, yo me he dado cuenta de que hay varios youtubers, sea en inglés, en español, en el idioma que sea Todos le tienen un nombre a sus seguidores Por ejemplo, en inglés está este White Boy 7th Street Varios lo conocerán, es uno tal vez de los más famosos Los, sí, más famosos en inglés Entonces, él le llama a sus seguidores, a sus suscriptores Les dice Goat, o sea que sería como Chivos O sea que todos los seguidores son Chivos Entonces, vamos a ver Hay otro youtubero que, bueno Les tiene, hay varios youtubers que le tienen así como diferentes nombres a sus seguidores Entonces, ustedes, los seguidores de Zona Fantasma Van a ser fantasmas Entonces, ustedes van a ser fantasmas Entonces, donde quiera que los miren Y donde quiera que los encuentren Ustedes son fantasmas de los seguidores de Zona Fantasma Los ejércitos de Zona Fantasma ¿Y cómo los van a reconocer? Pues bueno Este, ahorita les voy a decir cómo Pero primero, vamos a hacer, como les había dicho antes Esta serie va a ser un poco más interactiva con ustedes Entonces, para la próxima lo que van a hacer Es de que ustedes, cuando estén jugando Minecraft Van a hacer un letrero Así como lo estoy haciendo yo Le van a escribir lo que ustedes quieran No tiene que decir proyecto ZF Ni Zona Fantasma, ni Phantom Ni nada, lo que ustedes quieran Entonces, van a hacer un letrero Lo van a colocar en su mapa Donde estén jugando Y le van a tomar una foto Entonces, hay una tecla o algo Que le puedes presionar Para tomarle foto a la pantalla Donde está jugando Entonces, esa la van a pasármela Por Twitter ¿Ok? Hacen su letrero Lo ponen en cualquier lugar Donde ustedes quieran En donde estén jugando Y le van a tomar la foto A lo que diga ese letrero Entonces, esa foto Me la van a pasar por Twitter Y yo, este Lo voy a agarrar esa foto Y la voy a colocar Al final de cada video De proyecto ZF ¿Ok? Le toman la foto A... Me mandan la foto por Twitter Me mandan la foto por Twitter Mi Twitter El link va a estar en la descripción De este video Y entonces, esa foto Si son muchas Yo voy a agarrar tal vez No sé Algunas al azar Y las voy a poner Al final de este video Digo, de cada video De proyecto ZF Entonces Todos tienen que ser Letreros así De este letrerito de madera No van a ser letreros Ese con Con piedras Como pixel art Todo eso no Todos tienen que ser Solo Solo letreritos Estos de madera Entonces El que no sea así Pues no le entra Entonces Bueno Yo agarro su foto Y la coloco en el video Cuando lo vaya a renderizar Entonces Para que así Ustedes van saliendo También en los videos No solo lo están viendo Sino que están Participando Y pueden decir cualquier cosa Saludos a mi mamá Saludos a mi mamá Que me está viendo en la tele Saludos a A su novia Quieren declarársela a su novia Por medio de un letrerito Quieren Mandarle Saludos A algún youtubero Por Por ese letrerito Quieren Este Decir Que día cumplen años O lo que sea Ahí pueden escribirlo Siempre y cuando No vayan a hacer Este Algo demasiado fuerte Entonces Con medida Porque hay algunas cosas Que si es demasiado ofensivo Lo que dicen Entonces pues no lo puedo sacar Pero bueno Lo que sea Ahí Quieren sacar Este Bueno Lo que quieran escribir Ahí Lo que les quepa Lo que les entre Entonces Yo agarro esa foto Y yo la coloco Al final de Cada video De proyecto ZF Así vamos a hacerlo Esta nueva temporada Así interactuando Más con ustedes Y bueno Lo que les decía antes Es de que Vamos a ir Ver esta cueva Bueno ¿Qué les estaba diciendo antes? A ver Ya se me fue el rollo Pero bueno Vamos a seguir acá Continuando con lo que es Proyecto ZF Y bueno Después les regreso al video Para ver Que onda Oh Estábamos hablando De los fantasmas Sí Del ejército fantasma Entonces ¿Cómo van a saber La demás gente Que ustedes Son parte del ejército fantasma? Bueno No hay clan En los juegos de Call of Duty No hay clan De zona fantasma Y no lo va a haber Lo único es de que Ustedes Cuando estén jugando Cuando estén jugando Call of Duty Cualquier juego de Call of Duty Ustedes pueden ponerse En el clan tag Pueden ponerse La Z y la F Entonces Ustedes Así Se están dando a conocer Como parte del ejército De zona fantasma Si estás jugando Minecraft No sé Te puedes Colocar la Z y la F Si quieres Estás jugando Cualquier juego Que lleve un clan tag Entonces Te coloca la Z y la F No sé De cualquier forma Que tú quieras Expresar ahí De que Que eres parte Del ejército Fantasma Entonces Vamos a hacer eso Entonces Se inicia El ejército Fantasma Y de repente Vamos a hacer Así como Como misiones Vamos a hacer Algunas misiones Yo les voy a decir Vamos a ir a No sé Tal vez el ejército Fantasma Se va a dedicar De repente Nos va a tocar Trolear a alguien Algún video Que Pongámosle Algún video Que Que sea de alguien Una persona Tal vez que le pega A los perritos O que les pega A los gatos Vamos a ir a trolear Esos videos Este O tal vez De repente Vamos a ir a ayudar También A apoyar A alguien Que lo necesite Y eso Eso va a ser La función Del ejército Fantasma Me imagino Y va a haber Algún comentario Por ahí Que va a ser Alguno Que va a decir Que se parece Mucho Al ejército De Duxa A los Como es que se llaman Los pajeros De Duxa Entonces Si va a ser Algo Más o menos Parecido Solo que Con Diferente nombre Ustedes van a ser Los El ejército Fantasma Ustedes van a ser Los fantasmas Entonces Va a ser Algo así Pero O sea La cosa No se trata De Como copiarle Sino que Unirnos Entonces Bastantes De los que son Del ejército De Duxa De los pajeros De Duxa Son buenísimas Personas Gente que Me ha apoyado Bastante Y bueno Duxativa También Entonces No quiero Que lo vayan A tomar Una idea Como que Le copia Y que No hacen Mala onda Entonces Es para que Todos Vayamos A combatir El mal Y apoyar A los buenos Así va a ser La cosa Y bueno Continuando con el gameplay Ya tenemos aquí Un pico de hierro Por si acaso Se nos presenta Ahí un diamante O algo Vamos a Agarrarlo Ya tengo Ya tengo 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 aquí Listo Esto Tengo Tengo aquí Para hacer La caña Para hacer papel Y luego hacer un mapa Porque Como les dije antes Hay un Secreto En este mapa Entonces Por eso Por eso Este Necesitamos hacer un mapa Para ir a ver Encontrar esa cosa Que será Que será Me contaron Que es Pero no les puedo adelantar Así que Hasta que lo miren Más adelante De repente Está en esta cueva Y no No es cueva Es un remedio De cueva Pero bueno Así seguimos Y muchas gracias Por todo el apoyo A todos los que se han suscrito Y hemos pasado ya Los mil Y yo creo que Posiblemente En esta semana Lleguemos a los dos mil Amigos A los dos mil Fantasmas Así que Este Gracias a todo el apoyo Que ustedes están dando Porque Hay muchos amigos Que están Promocionando El canal En su Facebook En su Twitter Diciéndole a sus amigos Venganse Suscríbanse Este canal Está chido Entonces Gracias a todos Que No importa Que sea Uno Dos O tres Que Vengan de parte tuya A suscribirte Es buenísimo Para Zona Fantasma Se te agradece Igual que se le agradece A un youtubero Que Que mande No sé Cien Dos Cientos Trescientos O sea que Sean uno Dos Sean Doscientos Trescientos La cantidad que sea Se te agradece Por estar Promocionando A Zona Fantasma Y ayudando A que Lleguemos A como Estábamos antes Ya pasando Los ocho mil Suscriptores Entonces aquí Vamos a Continuar Y gracias a todos Ustedes No importa No importa Que sean Uno O muchos Gracias Y bueno Estoy Haciendo Todo lo posible Por contestar Todos los comentarios Todos los comentarios Mensajes privados Todo Todo Porque O sea Ustedes están poniendo De su parte Su apoyo Yo viendo Viendo los videos Y yo Poniendo mi tiempo También Para contestarles A todos Y bueno Lo que necesitamos Ahorita es comida Necesitamos comida Porque si no Vamos a perder Todo esto Dame una manzana No me dio manzana Zombie Zombie Carne de zombie Aunque sea No te mueras No te mueras Eso Carne de zombie Y dos Le voy a comer Las piernas A ver Aquí está Oh si tengo Bastante carne de zombie Muy bien Carnita de zombie La musiquita Relax Vamos a ver Que hay por acá Uy calacas Dos calacas Vamos Tómala Muérete Ya 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 murió una Eso Ya tenemos las dos Uy creeper Uy no Mejor vámonos Por ahí anda un chaquetero También Au ¿Qué fue eso? Ahí está el chaquetero Vámonos De acá Está lloviendo Estoy muriendo A ver Más carnita Y bueno Aquí la cosa Es De que Necesito Ah no voy a hacer refugio Simplemente Me voy a ir A la aventura A buscar A ver Que onda A ver Encontrar Esa cosa Que está aquí Por aquí Escondida Lo que necesito Son pollos O cerdos O O algo Uy ahí está un chaquetero Se la está chaqueteando En el agua Échale Dale duro Dale duro En el agua En el agua No sé No sé Pero es algo ¿Qué es eso Que está ahí arriba? No sé A ver Vamos a acercarnos Un poquito ¿Qué parece? Eso se mira raro Yo no había visto Ninguna estructura Como que estuviera Diciendo alguna palabra O algo No sé Uy parte no está lloviendo Y parte sí Pues yo lo miro Como las escaleritas Unas de cabeza ¿Alguien había visto Algo así? Déjenmelo en los comentarios Y bueno chavos Vamos a dejarlo aquí Y bueno Los veo en el próximo episodio Yo soy Phantom Y esto es Proyecto ZF Temporada número 3 Episodio número 2 Y los veo En el siguiente Hasta la próxima